Para activar la ventana flotante en una app, se puede hacer mediante una opción activa del sistema, o de no tenerla, mediante alguna app. Esta función puede estar disponible dependiendo de cuál sea la capa de personalización que traiga el sistema Android, en este caso One UI de Samsung. Por lo general para activarla abrimos una app, si no está ya abierta. Tocamos el botón de Apps en segundo plano. Y tocamos en el icono sobre la ventana de la app. Se despliega este menú de opciones, y le damos a abrir en vista emergente o de nombre relacionado a eso. Y listo, tenemos la app en modo ventana. Si no te sale, no te preocupes, sigue viendo mostraré otras formas de hacerlo. Ahora si lo deseas, aquí la puedes minimizar de este modo, si tienes la opción. Y abrir otra app, como por ejemplo el navegador. También puedes cambiar el tamaño de la ventana. Por cierto, es una buena forma de ver vídeos suspendidos de YouTube. En un próximo vídeo mostraré otros métodos de cómo hacerlo. Uno en el que incluso puedes reproducir YouTube con la pantalla apagada. La ventana también puede traer otras opciones. Como la de transparencia ajustable. La de minimizar que ya la vimos, es móvil además. Esta es para restaurar la ventana a pantalla completa. Y por último cerrar la ventana. De otro modo, si tu interfaz en segundo plano no cuenta con esta opción. También podemos recurrir a alguna app. En este otro móvil. Podemos ver que no está la función aquí. Buscamos ventana flotante en Google Play o la tienda de apps. Como primera opción tenemos Taskbar que trabaja con una función oculta en las configuraciones de desarrollador del celular. La instalamos y la abrimos. Nos vamos a modo ventana libre. Y marcamos soporte de ventana libre. Nos aparecerá esta pequeña guía de cómo activarla. Y nos da un atajo para ir a las configuraciones de desarrollador directamente. Tenemos que tener activadas las opciones de desarrollador. Si no las tienes activas te muestro cómo hacerlo en un corto vídeo que te dejaré aquí arriba. O en la descripción en la parte de abajo. En las configuraciones de desarrollador buscamos la opción. Forzar actividades para que cambien de tamaño. También pueden tener otras relacionadas. Como habilitar ventanas de forma libre. Entre otras. Ten cuidado con lo que toques de estas configuraciones. Puedes marcar estas dos o solo una de ellas para ver cuál te activa la opción que buscamos. Y podemos ver que ahora está activada la función. Y activamos la barra de la aplicación aquí. Tocamos la flecha para desplegar la barra y abrimos el menú con nuestras aplicaciones. Abrimos una. Se puede redimensionar. En caso de que no, prueba activando también la otra opción si no lo hiciste. Esta opción de modo de desarrollador la podemos activar sin la app. Pero esta app es la que nos permite tener varias ventanas abiertas a la vez. Para cambiar de modo ventana a pantalla completa tocamos aquí. Y para activar el modo ventana, lo podemos hacer por acá también. Otra app es Floating Apps Multitasking. Esta es una de las más usadas de este tipo. Es una aplicación con mini aplicaciones internas independientes de las otras instaladas. Puedes abrir las ventanas de las apps mediante este icono. Puedes ocultarlo también en esta parte. Y acceder a las apps por acá. Puedes explorar las funciones de las ventanas. Puedes ver 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 las ventanas.